San Calixto busca conseguir proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y también su imagen. Uno de los impulsos se hará por parte de las mujeres que ahora tienen una mandataria que orientará su labor para apoyar los aspectos de género. San Calixto por segunda vez tiene alcaldesa, hacía más de 30 años, no tenía una mujer como mandataria, entonces el papel de la mujer va a ser muy importante y también voy a trabajar mucho por la defensa de los derechos de la mujer. El municipio de Teorama ha mostrado a través de los años una alta productividad agrícola, entre otras acciones de emprendimiento, basadas en la piña como su principal producto. Con el apoyo a todos los sectores se montará un plan de desarrollo integral. Yo creo que Teorama está presto a servir, a abrir sus puertas también a eso. Yo creo que hay que empezar a partir de todo lo que ya hemos conocido, formular una muy buena estrategia frente al tema de la formulación de los planes de desarrollo y como tal vamos a tratar de que a esto se le meta como tal seriedad en el trabajo, pero que lo importante busquemos focalizar de la región las necesidades más urgidas para poder empezar a resolverla y hacer un trabajo de articulación también con el gobierno nacional y departamental. Los municipios de San Cali y Teorama trabajarán para cambiar la imagen de sus localidades, altamente estigmatizadas por el conflicto que ha llegado incluso a sus principales calles. y de la zona de la zona alta.